Señor Fabri Colt Lasquez Puede ser uno de los videos más icónicos del canal Así que antes de empezar luego Dejen su like, dejen su like Porque esto va a ser épico Ah no te convencí, así con mis palabras para que dejes tu like Y solo para hacer esto aún más épico Te voy a dedicar una canción Pero solo, si dejas tu like y comentas Fabri, churro Deja de hablar y pégale Como ven en el título, hoy creadores de contenido van a decidir Mi reto de fútbol, hay varios Iconicos, esto va a ser legendario así que No quiero alargar más las cosas así que acomodate Y vamos directo a la cancha a hacer los retos Bien gente, vamos con el primer reto Que es nada más y nada menos que de la cobra Así que cobra, acá está, vamos a ver que me enviaste Fabri, ¿cómo estás? Perdón la cara de dormido Pero quiero hacerte este video especial para tu canal Y espero que salga muy, pero muy bien Y un saludo para toda la gente que lo está viendo Lo que te voy a pedir Fabri es que intentes hacer La volea más estética Que te salga, tipo control Pum, si vos querés hacerlo con control Previo, si querés que te tienen un pase Y vos acudís, pero que quiero ser una Buena, una buena volea Y preferentemente con potencia Con potencia al ángulo Si se puede, confío que lo vas a hacer Y la gente que está viendo este video también confía Un abrazo antes para toda tu gente Y seguramente lo iba a salir muy bien Un abrazo Fabri, cuídate Ahí está el desafío que me hizo la cobra Es un poco difícil, pero bueno Lindo, lindo, lindo Pero tiene que ser un brazo mi hijo de la cobra Bien, bien Tienen que saber gente que yo apenas Me recuperé de una lesión Así que bueno Vamos que sale Ahí va el pibe Ahí va el pibe Ahí va el pibe ¿Qué dicen gente? ¿Qué dicen gente? ¿Cuenta de ese? ¡Ataca Cajala! ¡Un abrazo! ¡Gol! Pero el saño del gole es un golazo Bueno gente, estamos ya acá otro día Y voy a seguir con la volea Porque ayer salió buenas voleas Buenos remates Pero como les digo Ustedes no fueron tan tan al ángulo No fueron tan legendarios Pero igual quedaron buenos Ahora voy a intentar Algunos y si sale uno mejor Sale uno mejor Así que eso Tranquilidad ante todo gente Let's go Cobra, cobra mi ídolo Creo que ese fue legendario Incluso la red está rota Ahí pasó por donde Y la red está rota Creo que Eso fue legendario Cobra, en serio Muchísimas gracias Por tu participación Por enviar ese reto Y gracias Eso salió Eso épico Y nada Eso fue legendario Muchísimas gracias Cobra Y vamos con el siguiente reto Vamos con el siguiente reto Ahora que es nada más Y nada menos Que de mi gran amigo La tiña para nada Lata para nada El mejor influencer del Paraguay Obviamente Todos saben eso Así que la tiña Y Arsenio A ver a qué me desafiaron ¿Qué hacen Fabri? Tranquilio Bueno Fabri Me he hecho un buen día Tres dedos al ángulo ¿Eh? Tres dedos al ángulo Tres dedos al ángulo Te desafío a que hagas eso O sea Arsenio te desafío Vamos a ver Si conseguía ya Fabri Vamos con el siguiente reto Que es nada más Y nada menos Que mi gran amigo La tiña Y el gran Arsenio Arsenio Erico Me desafío a volver De tres dedos Así que voy a intentar Tiene ese golazo Al ángulo Así que Lata y Arsenio Gracias por el video Voy a intentar ahora Vamos a ver si sale Yo no soy mucho de tres dedos Creo que nunca chusté De tres dedos Bro Vamos a intentar De zurda y tres dedos Ahí está tu héroe Miren ustedes Miren, 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 miren Miren muchachos Estamos intentando Chiquenlo más Tranquilo más Lata Este me va a costar Parecía el más fácil Pero me va a costar Miren, miren, miren Miren, miren, miren Nata, para vos Y Arsenio Miren, miren, miren Miren, miren, miren Los niños necesitan un héroe Bueno gente, cumplimos el reto de Lata y el sueño, así que muchísimas gracias al señor Lata por enviar el video y por participar. Bueno, ahora vamos con el siguiente reto y bueno, a seguir. Y bueno, así que vamos a seguir con los retos, vamos a tratar de cumplir el reto de mi gran ídolo, Pedro Benito, que es esto. Vale, crack, quiero que hagas tres bicicletas en el bordelario y de interior a la escuadra del Palabrago. Bien, ese fue el reto de Pedro Benito, puede ser difícil o fácil, depende. Para mí creo que va a ser difícil porque no tengo mucha puntería, pero voy a intentar. Ah, pise mal. Ah, mi tobillo. Ah, mi tobillo, o sea, no puede ser, cada que grabe un video me lesiones. Vamos, ahora sí Pedro Benito. Lindo, lindo, pero falta mejorar. La importancia, gente, de calentar el tobillo. Yo no calenté mi tobillo y creo que estoy lesionado, pero no pasa nada. Puto pie de apoyo. Vamos gente, vamos gente, vamos. ¿Qué dicen gente? ¿Valió ese? ¿Valió? De momento vale, voy a intentar otro maíz y no hago uno mejor que ese, este vale. Bien gente, valió lo otro que hicimos que fue golazo. Valió, así que gracias Pedro Benito, un ídolo. Muchas gracias por participar en mi video. Y así que vamos con el siguiente reto. Bueno gente, el siguiente reto es de mi gran amigo y uno de los mejores youtubers de Uruguay, PDL, así que PDL Gameplays. Vamos a ver a qué me desafiaste. Espero que no sea difícil. Mira gente, ¿cómo andan? Perdóname Fabri, pero te voy a poner un reto muy difícil. Te tenés que vender los ojos y darle al travesaño. Perdóname Fabri, sé que es muy difícil, pero confío en que lo podés lograr. Abrazo. Bueno y ahí está el reto de PDL, le pedí algo fácil y me trae probablemente lo más difícil porque tengo que aceptar el travesaño con los ojos vendados, así que traje una camiseta para ponerme y a ver qué sale. Vamos a ver cuánto intento lo hago, así que gracias PDL por tu desafío. Bueno gente, esta es la camisa que traje, es mi gran camiseta de Paraguay histórica. Hoy lo voy a usar como vendaje. Y no estoy viendo nada, miren. Hola, no veo nada. Pero voy a bajar la venta para ver la pelota. Ok, empezamos. Genio, crack, figura, hágalo. Va Messi. Va la leyenda. Messi. ¡Morazo! ¿No se levantó la pelota? Se concentra el Messi. ¡Viva Messi! ¡En el medio! ¡Coño! Puede ser el momento más histórico del canal. Es todo imposible. Es todo imposible en este mundo. ¡Tan, tan, tan! Ahora sí. ¡Miren ustedes, miren, 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 miren! ¡Miren muchachos! ¡Miren esa foto! ¡Tremendo! ¡Vamos! Quiero agradecer a PDL, gracias PDL por tus retos. La verdad que quedó épico, así que muchísimas gracias por participar, ídolo. El siguiente que me desafió es nada más y nada menos que mi gran amigo que ahora mismo está en España, Santi Elías, el mejor TikToker de España. Y mi gran amigo Adil también, obviamente, el mejor, el más crack. Vamos a ver a qué me desafiaron estos dos, que seguramente me lo van a poner difícil. ¿Qué pasa, Fabri? ¿Qué tal está todo? Fabri, hermano, ¿cómo estás? Un saludo muy grande de tu amigo Santi. Y de Adil, hermano. Te vamos a retar a que des al crossbar, al larguero. Espera, espera, con un poco de dificultad. Claro, es que es muy fácil. De Rabona, hermano. De Rabona. A ver si es tan bueno, porque hay muchos intentos cualquiera, ¿eh? Nos vemos, hermano. Y ahí vieron el reto de Santi y Adil. Quieren que hacerte el travesaño de Rabona y yo no sé hacer Rabona. Así que no sé cómo voy a hacer, seguramente me ha quedado otra vez esta canochesca, pero con tal de cumplir el reto de los cracks. Así que saludo hasta España, chavales. Y vamos con el reto. En este reto acerqué un poco más la pelota porque, sepa disculpar, yo no sé hacer Rabona. Así que Santi y Adil, no sé por qué me hicieron hacer Rabona, pero bueno, voy a acercar un poco más la cámara y empezamos. Lo que sí hay es que yo soy diestro con la pierna y solo sé hacer Rabona con la zurda. O sea, me acostumbro a hacer el gesto técnico con la zurda, pero tampoco sé hacer. Deja de hablar y pégale. Con la zurda. Ahí está tu héroe. Adil, yo sé que un tiktok la rompé con la Rabona, que no falla luego. ¿Por qué me decías hacer esto a mí, boludo? Este es para Santi. Coño. Golazo. Golazo, gente. Ahí está tu héroe. ¡Vamos! Santi y Adil, esa para ustedes. No fue la mejor técnica del mundo, no tuve el mejor gesto técnico. Como saben, yo no sé hacer Rabona, así que salió. Y muchísimas gracias por participar, ídolos. Le mando un saludo hasta España y a ver cuándo nos vemos. Y ahora vamos con el siguiente reto, que es nada más y nada menos que mi gran amigo Oliver P. Y vamos a ver a qué me decías, espero que sea fácil esta vez, por favor. Hola gente de YouTube, hola Fabri. Voy a intentar hacer el reto. Me parece que pongo una pelotita. La idea es hacer cabeza, pecho, rodilla, pie, rodilla, pecho, cabeza. Hacer prácticamente un ida y vuelta. Ahí está el reto de mi gran amigo Oliver. Al menos es más dominar la pelota que chutar al arco, porque yo para chutar al arco cero no tengo puntería. Así que Oliver, vamos a ver si es fácil o difícil tu reto. Vamos a probarlo ahora. Empezamos con cabeza. Cabeza, pecho, rodilla, pie y así subir otra vez. Yo pensé que era más fácil. ¡Ah! Casi, casi, casi. A ver. ¡Ah! No sé cómo dice, pero cumplí, Oliver, tu reto. Creo que es válido, aunque fue más hombro que pecho, todo vale. Hombro sirve. Gracias, Oliver, por tu reto. Y ahora vamos al momento más esperado, probablemente, de este reto de fútbol. Uno de los personajes del momento del internet. Se dio el tiempo de enviarme un video, desafiarme a un reto de fútbol. Con ustedes, Bank and Shad, Will, de los futbolitos. ¡Vamos! Señor Fabri Gold Lásquez, todos los retos que has tenido hasta ahora han sido fáciles. Toca, por fin, un reto de verdad de fútbol. Te reto a que recrees la chilena del mejor jugador de la historia, Cristiano Ronaldo, contra la Juventus, en 2018. Hazla. Te espero. Recréala. Y por favor, por favor, hazla bien. Si la haces mal, estás fuera. ¡Bank and Shad! Y ahí está el gran desafío del gran Will Bank and Shad. Y es el reto más difícil. Gracias, Will, por tu video. Vamos a intentar hacerlo ahora. No sé cuánto intento, no sé cuánto vamos a tardar. Y como os digo, si no me sale hoy, volvemos mañana. Así que vamos a ver cómo sale. ¡Vamos a intentar! Y bueno, estoy contento. Quiero continuar así. No sé si mi gesto técnico fue muy bueno. Ahora le voy a poner la repa a ustedes. Pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla. Gente, creo que se puede mejorar. Ese que se fue al ángulo porque el gesto técnico no fue bueno. Hay que admitir. Así que vamos a intentar hasta que salga lo Cristiano Ronaldo. ¡Vamos, gente! Esto tiene que salir. Y ahora me van a conocer como Fabri. El Jett Velázquez. El gran bambino. ¡Vamos, Jett! ¡El Jett! ¡El Jett! ¡No conseguimos la chilena todavía, pero conseguimos el clip del año, por ahora. ¡Vamos, gente! ¡Nos puede ser que nos salga! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Está duradito! ¡Ah! ¡El arquero! ¡Bien, bien! ¡Sale, sale! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Saltadad! ¡Saltadad! ¡Vamos, gente! ¡Falta poco! ¡Vamos! ¡¿Quién traba ese?! ¡No, bestia! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Vamos, gente! ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí! ¡Está por salir! ¡Ronaldo! ¡Y luego el sustituto! ¡Vasquez, que fue por Bufon! ¡Y luego Ronaldo! ¡Oh! ¡Qué buen juego! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Sensacional! Bueno, gente. Fue al medio. Pero creo que hubo gestos técnicos. Fue un golazo. Voy a respirar un ratito. Gente. Seguimos. El gran bambino no se rinde. ¡Caraco, juegores! ¡Caraco, juegores! ¡Por todos mis seguidores! ¡Este! ¡Ahí va! ¡Arquero! ¡El arquero! ¡El arquero! ¡Fue como Ronaldo! ¡Fue como Ronaldo! ¡Picó y después entró! ¡Es como el de Ronaldo! ¡Es como el de Ronaldo! ¡Fue como el de Ronaldo! ¡Hue como el de Ronaldo! ¡Hue como el de Ronaldo! ¡Sabe! ¡Gracias! ¡Hue como el de Ronaldo! No puedo más, todo por ustedes gente, todo por ustedes, tengo lesión por todas partes creo, no me importa, hicimos unos cuantos goles, ustedes me tienen que hacer saber si fue como CR7, si les gustó, si se puede mejorar, todo gente, necesito que me digan, por favor, el agua más rico que provento a la vida, estuvimos como dos horas siendo chilenas, me lesioné, no pasó nada, se logró los goles con gesto técnico y muchísimas gracias a Will Faktos BankenShot y nada, no tengo energía gente, espero que les haya gustado el video, no me dejaré su like y suscribirse que ayudaría muchísimo y nada, nos vemos en unos días con un nuevo video, bye. ¡Gracias!